Moisés, Antiguo Testamento. Moisés, en tanto que receptor de las tablas de la ley, es uno de los personajes clave del Antiguo Testamento, por tanto una figura emblemática para nuestra religión. Recordemos que el día de la transfiguración fueron Elías y Moisés los que se le aparecieron ante Jesucristo para hablar con él. La historia de Moisés es conocida por todos. Nació en Egipto, hijo de unos esclavos judíos que lo depositaron en una canasta en el río Nilo. Recogido por la esposa del faraón, fue criado en la corte como hermano del príncipe heredero. Cuando fue mayor, Dios le reveló su origen y su destino, sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Así lo hizo, enfrentándose para ello con su propio hermano adoptivo y con todo el pueblo de Egipto. Moisés, a lo largo de su vida, tuvo que ser el instrumento de la ira de Dios. Moisés es el autor de las siete plagas, el líder de su pueblo en la larga travesía por el desierto, el portavoz de los diez mandamientos y mucho más. Es todo un prototipo de amante del Señor que deja su posición y a su familia para cumplir su voluntad. A modo de castigo por sus pecados, Dios no quiso que Moisés llegara a la tierra prometida. La vio, eso sí, desde el otro lado del Jordán, pero murió antes de poder pisarla. Quizás sea esto un símbolo de que la tarea de este gran profeta quedó inconclusa. legisló para el pueblo judío, renovó la alianza de este con Dios, pero tenía que venir alguien más para terminar de explicarnos a los hombres cuál es la voluntad del Creador. Alguien que no fuera su portavoz, un portavoz o un mensajero. Tenía que venir Dios mismo a decirnos qué quiere de nosotros. a decirnos qué quiere de nosotros.